buenas chavales está siendo un hice año bastante complicado ya lo sabéis todos los que nos seguís en twin trail pero hoy quería anunciaros y enseñaros algo que espero que a muchos os haga ilusión y es que aquí estamos en el estudio de acción de twin tall tales con la cámara las pantallas etcétera porque este año aunque no va a estar charlie en persona pero este año va a seguir con nosotros charlie y vamos a seguir haciendo a partir de este jueves pasado mañana lo que os puedo enseñar ahora aquí que es el twin tall tales quinta temporada estamos live y cambiamos charlie por carla así que este año van a cambiar muchas cosas pero vamos a seguir con charlie en nuestro corazón estando más live que nunca